Hey, aquí vengo yo, pa' que te invito a este Barcelona Hey, aquí vengo yo, pa' que te invito a este Barcelona Hey, aquí vengo yo, pa' que te invito a este Barcelona Hey, aquí vengo yo, pa' que te invito a este Barcelona Hey, aquí vengo yo, pa' que te invito a este Barcelona Hey, tu tienes paposa Hey, hey Hey, tu tienes paposa Hey, hey Hey, hey Dame el mambo, dame el mambo Dame el mambo, dame el mambo Groovy baby, groovy Hey, aquí vengo yo, pa' que te invito a este vacilón Hey, aquí vengo yo Hey, aquí vengo yo, pa' que te invito a este vacilón Hey, aquí vengo yo Groovy baby, groovy Hey, aquí vengo yo Hey, aquí vengo yo, pa' que te invito a este vacilón Lo que tú tienes flaca Que tú tienes pa gozar Tengo rosa Y tengo miel Tengo el cielo Tengo mi piel Pa gozar Tengo mi cielo Tengo mi voz Tengo unos besos Un olor Tengo perfumes para inhalar Unas canciones para jalar Unas luces de mi mirar Y llevarte en mi andar Tengo perfumes para inhalar Unas canciones para jalar Unas luces de mi mirar Y llevarte en mi andar A gozar Dame el mambo, dame el mambo Dame el mambo, dame el mambo Dame el mambo Dame el mambo, 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 dame el mambo Groovy, baby, groovy 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 Go, dame el mambo, dame el mambo Dame el mambo, dame el mambo